Estamos aquí en la primera carrera del campeonato de España de Mx femenino y la verdad que estoy contenta, he conseguido hacer tercera no he podido entrenar mucho esta pretemporada porque he sido un poco precipitada esta carrera pero estoy muy contenta, el circuito estaba un poco delicado y había que ir con bastante cabeza para no cometer errores y la verdad que ha sido un fin de semana muy positivo tercera todo el fin de semana, así que muchos puntos para el campeonato y muy contenta ¡Gracias!